Un, dos, tres, cuatro Prisa, acaricias mi cuerpo Recordando bellos momentos A través de palabras que son Solo ritmos virtuales Solo nos queda esperar La conexión perdida en el tiempo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Tú en el sol Y yo en la luna El juego es nuestra distancia Después de un largo tiempo El que viajamos por el mundo Desconectando nuestro ser Solo nos queda esperar La conexión perdida en el tiempo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna Un, dos, tres, cuatro Y yo en la luna